y bueno el día de hoy te traigo un pequeño vídeo tutorial acerca del comando arp hemos estado trabajando con el protocolo arp y bueno el día de hoy pues bueno vamos a ver el comando la verdad que es funcional para la administración de la red en el caso del protocolo arp es el address resolution protocolo esto quiere decir que bueno pues nosotros a través de ese protocolo podemos establecer algunas direcciones ip y bueno vamos a entrar pero antes quiero comentarte que cuando ejecute es bueno en este caso en la barra de windows le damos el comando cmd o tecleamos cmd y para ejecutar el símbolo del sistema pues bueno lo vamos a dar ejecutar como administrador de lo contrario no te permitiría borrar algunas direcciones porque requiere de elevación y bueno ya ejecutándolo como administrador pues no vas a tener esos problemas el comando arp amigos nos permite crear y editar las asignaciones de las direcciones físicas a direcciones ipv4 bueno vamos a ver cómo se ocupa el comando para que veamos las tablas que genera vamos a bueno antes que nada vamos vamos a y bueno te voy a comentar primero que los comandos te los pongo aquí en la pantalla aquí abajo anteriormente pues bueno las ponía los ponía los comandos en la descripción del vídeo pero gracias a eso la plataforma me enviaba eliminando me tres vídeos la verdad es que no es agradable esto pero bueno empecé a eliminar las descripciones de varios vídeos porque me decía que era el motivo por el cual me estaban eliminando los vídeos entonces ya no los pongo en la descripción del vídeo solamente en la pantalla y los anteriores vídeos que mencionó que están en la descripción pues bueno una disculpa no no están ya porque los he eliminado bueno vamos a empezar con el comando a rt y le damos enter para mostrarte aquí bueno voy a ampliar un poco la ventana para mostrarte las opciones que tiene en este caso vamos a ocupar dos esta que es la menos a pide los datos de protocolo actuales y muestra las entradas a rp actuales o sea que nos va a mostrar los datos sale de manera actualizada en el caso de los dinámicos recordemos que tienen una fecha y después se borran en el caso de los estáticos no en el caso de los estáticos cuando aprendemos el equipo se generan y cuando apagamos el equipo se borran bueno aquí dice si se especifica y net a d d r sólo se muestran las direcciones ip y físicas del equipo específico especificado o sea de la dirección que nosotros queramos especificar si existe más de una interfaz de red y que utilice a rp se muestran las entradas de cada tabla a rp yo aquí tengo otra otra vamos a ver voy a conectarla a otra tarjeta de red a ver qué pasa y vamos a ocupar también este comando menos de perdón esta opción dice elimina el host especificado por el inet a d d r bueno dice que puede incluir el carácter comodín que es el asterisco aquí está para eliminar todos los host o sea en vez de eliminar por una dirección que podemos dar el asterisco aquí y especificamos con el asterisco que borre todas las direcciones para que serviría borrarlas pues bien para actualizar el sistema porque a lo mejor lleve encendido el equipo no sé algún tiempo y ya hay algunas direcciones ya no estén actualizadas o en uso y esto nos haría que bueno nos actualizamos bien vamos a empezar por el primer parámetro que le vamos a poner vamos a primero a limpiar pantalla con el comando cls le damos enter ahí y bueno vamos ahora vamos a escribir el comando a rp espacio guión a y le damos enter y aquí está la tabla que te mencionaba voy a ampliar un poco más esto para que salga todo ahí está listo ahí nos muestra pues bueno la dirección física que es esta perdón la dirección ip y bueno aquí tenemos que es para internet y aquí vienen algunas direcciones mac las muestra en forma de dirección mac a esta dirección a esta dirección y bueno en este caso aquí hay estáticas quiere decir que se generaron cuando se prendió el equipo bien aquí bueno está la 125 que es la dirección de este equipo de la dirección que yo tengo asignado bueno dinámicamente se la dio el router a mi equipo de cómputo que es ésta en la que estoy ocupando y aquí hay dos dinámicas aquí quiere decir que bueno es éstas con tienen una fecha de caducidad y en caso de que no sigan transmitiendo datos pues bueno serán eliminadas aquí está que es la de un dispositivo que dice pin y está al lado 54 que es la del router también y bueno tenemos aquí también estáticas que se fueron generando cuando se inició el equipo y bueno tenemos está también qué bueno nos dice también que tiene algunas bueno mejor dicho todas son estáticas nos trae aquí en forma de dirección mac también y nos trae aquí en forma de ip y bueno si queremos eliminar por ejemplo en todas recordemos vamos a ver el comando en caso de que este equipo tuviera aprendido no sé un mes dos meses y bueno checaramos con el comando rp las direcciones ip o luego la comunicación que ha tenido este equipo con otros equipos o con otras direcciones ya sea de internet o de nuestra red pues bueno aquí lo podemos ver a través de este comando vamos a ver ahora el comando para borrar o para limpiar por ejemplo si yo quisiera eliminar esta que desde luego si la eliminó inmediatamente se va a crear porque pues bueno estoy conectado también a internet pero es la forma de borrarlo con el comando a rp espacio y donde y le especificó la dirección que es la 169.254.74.46 y le doy enter ahí no me salió ningún mensaje pero cuando no ejecutas el símbolo de sistema como administrador te pares te aparece aquí un mensaje que dice que no lo puede hacer porque requiere de elevación entonces por eso es indispensable que se ejecute el símbolo del sistema como administrador bien en caso de que yo quiera borrar todas las direcciones y quiera limpiar la caché porque está en sí es la caché de la rp en caso de que yo quiera limpiar la caché pues bueno tendría que vamos a escribir el comando a rp espacio menos de espacio asterisco ok de esta forma yo estaría eliminando todos estaría limpiando la caché de nuestra rp porque bueno la tabla que está que tiene que asignadas las direcciones ip y algunas en forma de mac con algunas no me está especificando en dinámico y otro en estático pues bueno yo haría una limpieza y se quedarían solamente las direcciones que estén siendo ocupadas bueno vamos a darle enter al comando ahí está y bueno se supone que ahí nosotros ya hicimos una limpieza de la caché de nuestro rp bien ahora vamos a nuevamente a darle el comando bueno vamos a limpiar pantalla cls le damos enter y nuevamente vamos a escribir el comando a rp espacio guión a y bueno nos aparece aquí nuestra tabla ya nosotros depuramos si se fijan nos salió mucho menos información porque depuramos nuestras tablas nuestras entradas nuestros datos que tenían conexión y los que no tienen conexión pues bueno ya se fueron y ahora nada más nos queda este listado y así es como estamos trabajando ya con el comando rp que bueno vamos a tener una progresión también con este comando porque es muy útil aparentemente y bueno nada más te maneja bueno estas direcciones pero hay algo muy importante que viene más adelante amigos por eso lo estamos ocupando y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más vídeos aquí hasta pronto amigos